Hoy se celebraron los últimos encuentros de la fecha FIFA y los diversos elementos de la Liga Vancomer que fueron convocados a sus respectivas selecciones gozaron de participación en busca de amarrar un lugar en la Copa del Mundo de Rusia. ESPN Digital te presenta a los elementos extranjeros que fueron llamados a sus escuadras nacionales, Keusuke Onda, Japón UBS. Ucrania El jugador de los tuzos del Pachuca fue titular en la derrota por 2-1 ante Ucrania. El mediocampista disputó 65 minutos en el Maurice Dufrasne de Bélgica, anteriormente, había ingresado de cambio en el 1-1 ante Mali. Getty y Magesedgar Bárcenas y Roberto Nurs, Suiza UBS. Panamá Suiza despedazó a los canaleros por marcador de 6-0 y Roberto Nurs ingresó al campo para el segundo tiempo, mientras que Bárcenas entró al 34 y terminó todo el partido. Al 44, mandó un gran remate que el portero Roman Burki tuvo que mandar a tiro de esquina, mientras que al 55, recibió un tarjetón amarillo. En Chorroco, Eduardo Vargas, Nicolás Castillo y Felipe Mora, Dinamarca UBS. Chile en el 0-0 ante Dinamarca en Albor, Rocco repitió como titular, Nicolás Castillo esta vez cumplió los 90 minutos y se le escaparon varias opciones de gol. Martín Rodríguez entró al 75, y tuvo una buena jugada individual que terminó en las manos de Esmeigel. Valdés y Sagal ingresaron al 64, y Eduardo Vargas se quedó en la banca a diferencia de su anterior cotejo, donde fue titular. Por su parte, el cruzazulino Felipe Mora regresó a México por lesión, quedándose con las ganas de ver acción en la fecha FIFA, Mateus Uribe y Óscar Murillo, Colombia UBS. Australia en el 0-0 ante los australianos, los cafetaleros Murillo y Uribe arrancaron como titulares. El azul crema, que tuvo participación en los dos partidos de fecha FIFA, fue relavado al 71. En tanto, el defensa del Pachuca salió por lesión al minuto 53. Según lo que sintió Murillo, parece que tiene una lesión muscular, no parece ser grave, explicó Néstor Pekerman al finalizar el encuentro. Getty y Majesnauel Guzmán, España UBS. Argentina el cancerbero de Tigres no tuvo oportunidad de participar ante la Furia Roja y en su lugar lo hizo el portero suplente del Manchester United. Sergio Romero, quien recibió un golpe en el primer tanto de España y debió abandonar el partido, su sitio fue ocupado por Willy Caballero, quien recibió cinco tantos. Cecilio Domínguez y Bruno Valdez, Estados Unidos UBS. Paraguay los jugadores del América tuvieron participación en la derrota por la mínima diferencia ante el conjunto de las barras y las estrellas. Bruno fue titular y jugó todo el partido mientras que Cecilio ingresó al 81 en sustitución de Óscar Romero. Raúl Ruidíaz, Luis Advíncula y Pedro Aquino, Islandia UBS. Perú Ruidíaz, Morelia, Advíncula y Aquino, Lobos BUAP, participaron en el triunfo del viernes pasado ante Croacia y este viernes ante Islandia. Advíncula y Ruidíaz fueron titulares. Aquino se quedó en la banca. El delantero de Monarcas marcó el segundo gol y salió al 66, Getty.